Una felicitación aquí a los vecinos de Coyoacán por la lucha que están dando y en el cual nosotros también estamos inversos, nos estamos apoyando, por eso es de que nuestra comunidad les envía un cordial salud. Por otra parte, los megaproyectos, como todos sabemos, necesitan agua. Aquí en el Distrito Federal, apenas acabo de leer, tenemos un déficit de 571 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, aquí el problema principal, el factor principal es de dónde vamos a tener agua para el consumo de los nuevos megaproyectos y de las nuevas viviendas que se van a construir. Nos quieren matar de ese, ahorita lo que está haciendo el Estado precisamente es reducir el tiempo en los estanderos. Entonces, hace, en la década de los 60 y 70, pues los pozos tenían una profundidad de 100 a 150 metros. En la actualidad, bueno, pues la profundidad va de 300 a 450 metros. Entonces, ahorita hay un proyecto de hacer pozos de 800 a 2000 metros de profundidad. Entonces, pues a ese, este, en ese sentido, bueno, pues lo que vamos a hacer, pues es acabarnos el agua y a contaminarlo. No hay que olvidar que a determinada profundidad ya el agua es posible. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, compañero? Pues defender precisamente ese, este, de que cubran la necesidad de suministro de agua para el Distrito Federal, como un derecho que tenemos, ¿no? Y que tiene la obligación la autoridad. Entonces, para terminar, lo que nosotros proponemos es de que haya una coordinación, pero una coordinación de pueblos, barros, colonias y organizaciones del Distrito Federal para que de una manera podamos, este, centrar los objetivos comunes. Entonces, nosotros aquí en Sochimil, como muy bien, avanzamos en la coordinación de los pueblos y barros originarios y creo que no es imposible organizar una coordinación general a nivel del Distrito Federal. Muchas gracias, compañero.